Ya regresamos, muchas gracias a la gente que se comunica con nosotros. Saludos para todo el foro, chicos, les mando saludos. Familia García, queremos regalos. Mi gran amiga Patricia Bautista, de la Huasteca Primera Villahermosa. Claro que sí, mi amor. Estén muy preparados porque el viernes tenemos muchas sorpresas, pero ya se pueden comunicar con nosotros. Katherine Shirley Hernández Campos, Ranchería El Tigre Nacajuca. Braulio, ¿conozco por allá? El Tigre. Osvaldo Lovera de la Cruz, del Tigre Nacajuca. Gracias. Oye, pues como ando así, ¿no? Como jaguar. Yanet Judí de Hernández Díaz, Ranchería El Tigre Nacajuca. Bueno, mucha gente, ¿eh? Gracias a toda la gente que se comunica con nosotros, que quiere regalitos. Les voy a presentar ahorita a Leidy, mamá hermosa de tres varoncitos. Hace 10 años empezó a hacer moños con joloche y hoy tiene una maravilla increíble. Leidy está a nivel nacional para que sus productos, orgullosamente tabasqueños, no solamente se vendan en esta tierra tan hermosa que es nuestro Tabasco, sino en otros lugares. Hermosa. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Paquito. Gracias. Qué gusto. Con la invitación de estar aquí. Oye, mi amor. Les agradezco. Qué gusto. Para las redes sociales que nos ven en este momento, ¿tu nombre completo? Mi nombre es Leidy Almeida, vengo del municipio de Cárdenas. Les vengo a presentar mis creaciones, creaciones y diseños Leidy. ¿Dónde nació Leidy? En Azucena II, muy orgullosa de mi municipio. Qué bonito. Es una comunidad de Cárdenas. Qué bonito la gente de comunidad, ¿no? Sí. Se come rico. Pescado, camarón, oción, de todo. Y sano. Rico. Excelente. Óyeme, y como ironía de la vida, haces cosas para niñas y tuviste tres varoncitos. Tengo tres hijos. ¿Sí? Sí. Y aún es ingeniero, me decías. Uno se acaba de graduar, es ingeniero. Felicidades. ¿El otro? Prepa, ya casi termina. Ah, bueno. ¿Y viene más chiquitín? Está en quinto año de primaria, igual ahí va. Oye, mi amor, y cuéntame un poquito de la historia. Ahorita van a ver imágenes maravillosas de lo que tenemos, orgullosamente, las cuatro regiones de Tabasco, princesas, de todo. Pero, ¿cómo empezó? De pronto, de la hoja de joloche, pasas a dar un brinco tan importante con estas manualidades y artesanías. Así es. Mi primer moño que yo realicé fue hecho de joloche. Como en la comunidad no había material, no había cintas, no había nada. Entonces, yo me gustaba darle la forma al joloche. ¿De moño? De moño. Oye, mi amor, entonces, como quien dice, ya esto lo traes tú. Ya, ya. Pero años atrás, antes de cuando era, estaba en primaria, hacía yo mis moños de joloche. Ah, y empezaste haciendo moños cuando eras una niña. Cuando era una niña. ¿Y esos moños de joloche, los usabas? Yo me los ponía. Ah, excelente. Sí. ¿Y ahí fuiste creciendo? Y ahí fui creciendo. De primero, lo que hacía era bordar los vestidos. Ayudaba a mi mamá a bordar los vestidos de novia, 15 años. Pero no me gustó lo de la bordada. ¿Tu mamá se dedica a eso? Mi mamá es modista y le mando saludos a mi mamá, Azucena II. Muy bien. ¿Cuántos años tiene tu mamá de modista? Mi mamá empezó a costurar a los 14 años. Guau, ha de tener más de 50 años. Sí, tiene 58 años mi mamá. Qué bárbaro, interesante. Oigan, les voy a enseñar algo. Si tiene usted el privilegio de que más adelante sea usted mamá, sea usted padre. Esto que estamos viendo aquí, princesa, ¿qué es? Ese es un cinturón de maternidad. Lo usan las mamitas embarazadas. Aquí va, ¿no? No, 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 no soy mamita. No, ahí va. Ahí va, ¿no? Sí, ahí va. Pero vamos, le tiene que empatar. No, ¿cuál te queda bien? Bueno, pues sí, hacer el ejemplo, ¿no? Ese va en la cintura. Va en la cinturita. Ay, qué hermoso. De hecho, ahorita... ¿Ese lo hizo usted? Sí, sí, yo lo hice. Ese lo realicé ayer. Ese arreglo lo pueden usar ahorita las jovencitas. O sea, ya no es necesario que nada más la mamá embarazada use ese cinturón. Ahorita lo podemos usar las muchachas, las señoras. Como moda. Como moda. Es la tendencia. O sea, que no es precisamente que esté una embarazada. Ah, no, 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 no. Ya ahorita está la tendencia de que la jovencita lo puede usar. Muy bien. Oye, mi amor, me llama mucho la atención, Lady. Miren nada más. O sea, ¿de dónde sacas las ideas para tus diseños? Aquí complementas con conchitas. Y es la cola de una sirenita. Sí, es la cola de una sirena. Esa colita de sirena yo la realicé y ya le voy dando lo que es el tono, el color. Ya le voy buscando cómo diseñarlo. Oye, muchas gracias. Y ya sale ese moño. Sí. Oye, qué bonito. Y miren, ahí nos vamos con algo orgullosamente tabasqueño. Vean nada más, saludos a mis amigos Los Chocolitos, que justamente van a cumplir un año, ahora el 30 de abril, otro año más. Es tabasqueño, ¿no? Sí, es un moño tabasqueño. Bueno, yo le llamé moño de gala porque lo inventé en esta semana, lo hice. ¿Lo acabas de hacer esta semana? Sí, lo acabo de inventar y igual también, o sea, busqué el tono. El azul, el famoso azul, papijulapa. Saludos. El tono azul. Apacotalpa. Sí. Mire, qué hermoso. Y ya diseñé esos dos para traerlos acá al programa. Oye, Leidy, vean, por favor, apóyelo nuestro, apoya a nuestros artesanos orgullosamente tabasqueños. Leidy, si alguien te dice, quiero un moño blanco con negro y que tenga una rosa en el centro, ¿tú lo puedes hacer? Claro que lo realizo. O cualquier diseño. Sí, cualquier diseño que me pidan, yo lo realizo. ¿Cuáles son tus redes sociales, número telefónico, por si viene alguna reunión, algún bautizo con sana distancia? No dejemos de apoyar a nuestros artesanos, ¿dónde te podemos hablar para contratar este servicio tan bonito? Ok, este, en las redes me encuentran como Leidy Almeida, mi página Creaciones y Diseños Leidy y mi teléfono es 937-104-6221. Ahí me pueden encontrar, ya me marcan, yo ya me comunico con la persona y ya le realizo el diseño que la persona guste. Muy bien, mi amor, a nombre de la familia de Coral te agradecemos infinitamente. Gracias, Paquita. Que desde Cárdenas vengas a la televisora y nos muestres tus maravillas y para eso está la televisora, para apoyarles. Sí, gracias. Le quiero mandar un saludo a todos mis compañeros del Tianguis Chocoarte, que ahí empecé a emprenderme en realizar mis, pasar mis moños, o sea... A seguir creciendo. Creciendo, entonces, este, gracias a Lolita que fue la fundadora del Tianguis Chocoarte. ¿Cómo no? Ella nos, ella me invitó y este, y estamos en un grupo de artesanos donde andamos con todas nuestras artesanías. Mucha suerte, mucha suerte. Sí, gracias, Paquito. Hace algunas semanas tuvimos el privilegio de estar con ustedes. Sí, ahí estuvimos contigo. Estamos muy orgullosos. Gracias. Por su trabajo. Y les agradecemos que nos inviten y hoy me tocó venir acá a la televisión y muchas gracias. ¿Cómo no, mi amor? Sí, gracias a todas las personas que me están viendo porque sé que miles de personas me están viendo. Le mando saludos a mis hijos, a todos los que me están viendo y gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Oye, princesita, y ya, bueno, para finalizar, esto que tienes aquí que es tan hermoso, te ha ayudado para seguir adelante, te ha ayudado para apoyar los estudios de tus hijos. Sí, en parte, porque en realidad la, o sea, en realidad la, el costo fuerte lo lleva mi esposo. Claro, entonces esto es un, un común, ahí te echo la mano, ¿no? Te echo la mano, así es. Oye, mi vida, pero como van las cosas, la vida da vueltas y al rato tú eres una gran empresaria, ¿eh? Y te deseamos lo mejor. Gracias. Vamos, nos vemos. Vamos, nos vemos.